Hoy yo vengo a cantarle a Jesús el Nazarene Hoy yo vengo a cantarle a Jesús el Nazarene Hoy vengo a decirle que le hago con todo mi corazón Por todo lo que Él me dio para vivir en esta tierra Hoy yo vengo a decirle que mi alma le pertenece Hoy yo vengo a decirle que mi alma le pertenece Y vengo a decirle que le hago con todo mi corazón Por todo lo que Él me dio para vivir en esta tierra Gracias Señor, porque estoy aquí mi Dios Cántale al Señor Cántale a mi Dios Cántale al Señor Cántale al Señor Cántale al Señor Cántale a mi Dios Cántale al Señor Cántale a mi Dios Cántale al Señor Hoy yo vengo a cantarle a Jesús el Nazarene Hoy yo vengo a cantarle a Jesús el Nazarene Hoy vengo a decirle que le hago con todo mi corazón Por todo lo que Él me dio para vivir en esta tierra Música Música